¿Estuviste embarazada y no te salieron estrías? Considérate afortunada. Las estrías son betas rojizas que se presentan cuando aumentamos o bajamos de peso constantemente debido al estiramiento de la piel. Suelen aparecer con mayor frecuencia en el busto, el abdomen, las caderas y las nalgas. En menor producción pueden salir en brazos y en piernas también. Son muy comunes en mujeres embarazadas, en especial durante el último trimestre. No son dolorosas, pero pueden llegar a hacernos sentir algo incómodas. Las estrías tienen dos fases. La primer fase es cuando se torna de color rosáceo y morada y en este momento podemos hacer tratamientos, atacarlas y mejorarlas considerablemente al blanco. La segunda es donde ya están de color blanco y donde no podemos hacer nada para disminuirlas, borrarlas, quitarlas, eliminarlas. Simplemente, ¿qué te aconsejo? Somos mujeres sin miedo al éxito. Sal y lúselas. Por esto, cuando me preguntan las pacientes que cuál es el mejor remedio para evitar las estrías, la respuesta es prevenirlas. Ese es el mejor remedio. Por eso, te voy a dar unos tips que te van a ayudar a prevenir que éstas aparezcan. Uno, hidratación de la piel con aceites o cremas, cualquiera de tu preferencia. Dos, beber mucho líquido. Tres, hacer actividad física. Cuatro, evitar subir y bajar abruptamente de peso. Cinco, mucho ojo con las uñas. Rascarse con las uñas de esta manera intensamente puede causar alteraciones y laceraciones en la piel que me llevan a que aparezcan las estrías. Cuando tengas mucha piquina, simplemente con los pulpenos de los dedos te haces de esta manera para evitar rascarte con la uña. Y por último, y no menos importante, ojo con la exposición solar, que eso también hace que sea más susceptible a la aparición de las estrías. Para más datos como estos, síguenos. ¡Gracias! ¡Gracias!